Música 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 Lojinam ya chiyemle t'yo wali, chitwete kuyen soye, jimiume soye, sehap yam katae, terseshin tani hume. Kainte las gante sabi ware, betet ekia tentame, pelu dhabepo, chengwe kosozi, chitwete kasyuyen izekwe. Kainte las gante sabi ware, betet ekia tentame, kia tentame, tershin tani hume. Kainte las gante sabi ware, betet ekia tentame, betet ekia tentame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!